de la pared de su casa en Xochimilco. Esta persona había sido reportada como desaparecida en 1996. Sus hijos pensaban que los padres se los abandonaron cuando eran pequeños, pues nunca más supieron de la madre ni del padrastro. Después de reportar el hecho a la policía, continuaron viviendo en esa casa donde este fin de semana se encontraron el cadáver mientras realizaban trabajos de construcción. Uno de los hijos denunció el homicidio de la madre y ahora las autoridades iniciaron la búsqueda del padrastro, ¿quién sería la última persona que vio con vida a la mujer?